Aquí en TN Deportivo ingresamos al repaso de la séptima fecha del Campeonato Mexicano donde se anotaron 45 goles Uno de Sebastián Abreu que no le alcanzó a los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara que perdieron con Morelia 3 a 1 Empató Luis García, Alex Fernández, hizo el 2 a 1 y Mora cerró la cuenta para los AT Con los 6 marcados en el cierre de la fecha anoche en La Plata En la Argentina y en el marco de la tercera de clausura se consiguieron 36 El abrazo de Rolando Cristante con un ex compañero como Carlos Hermosillo Con el encontro de Sánchez, el primero para Toluca, el segundo con polémica Lo hace José Soturnío Cardoso Aquí ven ustedes como la televisión mexicana nos muestra con el fútbol virtual que fue gol que la pelota entró Pero el América, el equipo de Verti y Calderón lo dio vuelta Sánchez, ha dicho un gol en contra Descontó Isaac Terraza se empató Carlos Hermosillo puso el partido 3 a 2 Y Cuauhtémoc Blanco cerró el festival de fútbol en La Bombonera para el equipo Aurea Azul Para el América 4 a 2 a Toluca Partido de 9 goles El clásico de la Perla Tapatía, el clásico de Monterrey Fue para los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Que le ganaron 6 a 3 al Monterrey del Turco Mohamed El primero de Ramón Ramírez El segundo Donizete El brasileño El tercero es argentino pero Contra Guillermo Rivarola, el ex jugador de River Quiere desviar Y la pelota se va adentro de su valla El cuarto gol Ya en el segundo tiempo Es espectacular La bomba de Claudio Núñez El chileno La Silva pone el partido 1-4 Y como es un clásico va a buscar a su hijo que lo espera Detrás del arco Hacia donde ataca su papá El propio La Silva inspirado por el gol y el festejo con su Vástago Marca nuevamente Y repite El beso Le faltaban dos más para empatar La Silva marca el tercer gol de Monterrey Y pone el partido 3-4 Después que su equipo estaba perdiendo por 4 goles Pero Noriega y Saavedra completaron La tarde-noche mágica De los Tigres Que terminaron ganando un partido antológico en el clásico Cruz Azul derrotó al Puebla 3-1 En el Distrito Federal El primero fue de Garcíafe para el equipo poblano Gol de Matíes en contra Jugada de Ángel Matute Morales En el segundo gol Pase perfecto para la definición y el remate de Palencia Que también va a ser Quien convierte después del rebote en el arquero uruguayo Corravaire el autor del 3-1 El clásico De Guadalajara Fue para el Atlas Que le ganó 3-1 a las chivas El primer gol de Salazar El segundo Para el equipo de la golpe Rival de River en Copa Libertadores de América Juan Pablo Rodríguez Nava El veterano marcador central de Guadalajara Va a descontar Con un golazo Y al final Rodríguez establece el 3-1 Viva los novios Que estaban en la tribuna Pesejo para ellos de los jugadores Del equipo rojinegro Pachuca empató 2-2 Con la Universidad Nacional Autónoma de México El primer gol es del argentino Pablo Hernán Gómez En el minuto 32 El segundo gol Cuando se lesiona a Gómez y tira el centro También es argentino Lo hace El juecito Alejandro Glarí A los 11 del segundo tiempo El campeón no pudo aguantar el resultado Frente a los Pumas Que descontaron con otro gol argentino El de Carucha Lagorio González Puso el partido 2-2 Para Los Pumas de la UNAM Cuatro Fue la menor cifra de goles Que hubo en los partidos de la fecha en México Algo realmente insólito Cinco En León Celaya El primero en contra de Romero Para el equipo perdedor Eberaldo Vegine Fue la figura de la cancha Hizo el 1-1 El 2-1 Después de la anotación del veterano González China Para el conjunto Esmeralda Otra vez Vegine Cerró la cuenta Atlante le ganó al Toros Neza 3-2 En otro partido de cinco goles El primer gol lo hizo Caniete Para el Azulgrana Gol argentino El empate Espectacular definición De Germán Aranjo Para el Toros Neza Equipo donde también juega El Dani Garnero Padilla Puso el partido 2-1 Para el Toros Neza Atlante igualó Con otro eterno goleador Del fútbol mexicano Luis Miguel Salvador Y Jair Vázquez Jair Vázquez El brasileño A un minuto para la conclusión del partido Le dio el triunfo definitivo Al Atlante Santos y Necax Empataron 2-2 En el estadio Corona El primer gol fue de Agustín Delgado El ecuatoriano goleador del torneo El empate de Johan Rodríguez Para el Santos Golazo de Delanque Delgado Así decían a Hurtado Que se fue a jugar a la MLS Bien vale el apodo Para su compatriota Rodríguez El empate es definitivo Yones 4